En el Coliseo del Colegio Liceo de Los Andes se llevó a cabo la celebración navideña. En la actividad, los niños de los hogares comunitarios y de varios corregimientos recibieron regalos y platos navideños. Como cada año, docentes, estudiantes, padres de familia, administrativos del Colegio Liceo de Los Andes Funet y algunas entidades se integraron para brindar una vez más una atención a los niños de los hogares comunitarios y de los corregimientos de la zona rural plana de Buga en el marco de la celebración del Niño Dios. Aprovechamos este espacio para felicitar a todos los niños, jóvenes, padres de familia y colaboradores del Liceo de Los Andes porque seguimos o continuamos con el legado de Don Narciso Cabal Salcedo en pensar en la comunidad, en aprovechar al máximo esa dimensión social. Por supuesto que sí se alcanzó la meta, estábamos esperando y estábamos un poco preocupados porque teníamos en lista más de 800 niños. Hoy tenemos más de 800 niños que están compartiendo con nosotros su plato navideño, algunos detalles, unas rifas, algunas presentaciones artísticas. Como para toda actividad, se requirió de un grupo de trabajo que fue coordinado por el docente Javier Castillo para sacar adelante una versión más de la actividad navideña liceísta en la cual los estudiantes pusieron su granito de arena. Primero, se enviaron circulares a todos los estudiantes de todo el colegio, pidiéndoles los alimentos, los juguetes y gracias a la colaboración de todos se fueron recogiendo en un salón, gracias a los profesores y a algunos padres de familia y egresados que fueron recogiendo eso y fuimos armando los mercados con las diferentes cosas que todo el mundo traía. También los juguetes, se hizo durante mucho tiempo, por ahí un mes, esos llamamientos, esos acompañamientos y esa colaboración, esa organización de todos los implementos que recogimos. Sin lugar a dudas, el apoyo de los padres de familia y de los estudiantes cada día se fortalece más. Así, quedó demostrado en esta actividad navideña. Es una actividad muy bonita porque sensibilizamos a nuestros hijos de que debemos compartir de lo que tenemos para hacer felices a otros niños de bajos recursos económicos. Para los egresados, esta actividad cada vez se debe fortalecer más, pues son los niños los que se benefician con la misma. La verdad es que me parece muy satisfactorio y demasiado bueno que el colegio siga realizando estas actividades sociales que ayudan a los demás, a los más necesitados y me parece que los 11 años que yo estuve en el colegio han sido geniales por esta actividad y también cuando salí, o sea, es como que sigue siendo muy bueno que los niños sigan viniendo, teniendo los regalos y me parece excelente que sigan las cosas así. En esta jornada hubo presentaciones artísticas, lectura de la novena del niño Dios, degustación de un plato navideño y por último la entrega de los regalos para cada uno de los niños que con sus docentes o acudientes se integraron a la última actividad que realizó el Colegio Liceo Luzán de Funet 2017. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias Buga. Saludillo,